En un casi perfecto italiano, Leonardo DiCaprio ha agradecido la audiencia que el Papa Francisco le ha concedido en el Vaticano. El nominado al Oscar que se encontraba estos días en Europa ha aprovechado para visitar al pontífice, con quien comparte su preocupación por el medio ambiente. El actor ha regalado al Papa un libro de pinturas del Bosco, donde aparece su obra El Jardín de las Delicias, una de las favoritas del intérprete que ya de pequeño tenía colgada sobre su cuna. El pontífice también ha hecho un regalo al actor, una copia de su encíclica Laudato Sí, en la que insta a los gobiernos a hacer frente común por luchar contra el cambio climático y proteger el medio ambiente.